Hola guapetonas, ¿cómo estáis? Bueno, hoy os quiero hablar de un tema que, bueno, algunas de vosotras me habéis hecho algún mensajito por privado sobre este tema, y creo que puede ser interesante para todas. ¿Por qué? Pues porque las que ahora mismo están embarazadas obviamente están focalizadas en este tema, ¿vale? Las que aún no lo estáis, pero lo vais a estar, porque lo vais a estar pensamiento positivo, ¿vale? Sobre todo muy importante. Pues las que aún no lo estáis, pero lo vais a estar, cuando os quedéis vais a pensar solo en esto, ¿vale? Porque es como el tema, ¿vale? ¿Qué tema es? El tema parto. Parto, ¿vale? El parto. Así que yo os voy a hablar de mi experiencia, ¿vale? De cómo lo pensaba antes, de qué es lo que pensaba antes de quedarme embarazada, de qué es lo que pensé cuando me quedé embarazada y de cómo viví el parto, ¿vale? Creo que va a ser interesante para todas, ¿vale? A ver qué os parece. Os comento. Yo siempre he tenido menstruaciones súper dolorosas, ¿vale? Entonces, para mí, yo tengo un nivel de aguante del dolor, de soportación del dolor, bastante elevado. Pero, el tema del parto era como, no, o sea, no, ¿vale? Mi madre lo pasó fatal, estuvo a punto de morir, y, pero claro, hace ya 47 años de esto, y yo tenía muy claro que yo no quería sufrir tanto y que quería que todo estuviera súper controlado y tal, ¿no? Así que yo decía en cuanto llegue a clínica, la enfermera que llegue, por favor, que venga con la epidural aquí en la boca, así, tal cual, porque si no, o sea, no, ¿vale? No puede ser. Y yo esto lo tenía clarísimo, o sea, claro como el agua cristalina del mar Mediterráneo en la Costa Brava, ¿vale? Súper claro. Pero, cuando me quedé embarazada, no sé qué pasó, que la cosa cambió. Supongo que era porque yo me costó tanto quedarme embarazada que quería disfrutar y sabía que no iba a volver a tener otro embarazo ni otro parto, y dije, quiero sentirlo todo, todo. Y entonces pasé de querer la epidural por todas partes, o sea, partilla, la espalda intravenosa, todas las epidurales que se inventen de aquí hasta el parto, pues las quiero todas, a decir, quiero el parto en agua, sentirlo todo y nada de epidural, nada de medicación, respiración, trabajar conmigo misma y quiero sentirlo todo, todo. Se me fue la pinza, obviamente. Pues así. Supongo que sería por el tema, pues ese, de lo feliz que estaba el embarazo y tal, pero bueno, se me fue la pinza totalmente. Hay quien lo vive así y a quien le encanta y a mí, de verdad, o sea, yo sigo pensando lo mismo, me hubiera encantado poderlo hacer, pero no pude y no pude por varios motivos. El primero era por mi edad. Mujer de 45 años se considera ya embarazo de riesgo, así que tiene que estar todo súper controlado y nada de cosas aventurosas y todo esto, ¿vale? Y además yo tenía un pequeño problema de hipotiroidismo que me estaba tratando con Eutirox, pero muy pequeñito, entonces yo decía es que no es tan importante, o sea, no es un problema realmente de salud y tal. Me dijeron bueno, pero es que aunque haya una mínima pastilla ya no puedes hacer el parto, o bueno, el parto, el preparto, porque son las contracciones lo que haces en el agua, no haces el parto entero, ¿vale? Al menos aquí no se puede hacer. Y bueno, fue eso. Así que tuve que conformarme a hacer un parto normal. Eso pensaba yo, ¿vale? Yo pensaba, bueno, pues estaré en mi casa o estaré en la calle o estaré en el parque o estaré en el metro y romperé aguas o sentiré la primera contracción o algo, ¿no? Pero no fue así. Entonces, yo mentalizándome constantemente de qué se hace cuando tienes contracciones, cuando rompes aguas, no sé qué, si me llevo ropa, si me llevo... Bueno, yo ya estaba preparándome porque soy súper organizada como buena organizadora de eventos que soy y entonces, pues bueno, yo ya quería tenerlo todo controlado, todo organizado, todo pensado, meditado y casi casi por minuto, ¿vale? Bueno, pues la primera lección de la maternidad es esa, ¿vale? Aparte de la que llevamos ya aprendida de los tratamientos de fertilidad, ¿no? Que uno más uno no son dos. Pero la primera es esta, el parto llega cuando llega y cómo llega. No puedes escoger nada. Y además, como mujer de 45 años que soy, como embarazo de riesgo, aunque fue fantástico desde el minuto uno, o sea, cero nauseas, cero malestar, cero ciática, cero todo, o sea, diabetes, nada, o sea, nada, ni diabetes, cero patatero, todo fue perfecto. Pero como la edad es la que es, pues es un embarazo de riesgo. Con la cual cosa, ¿qué pasa? No te dejan pasar de la semana 39 de embarazo, ¿vale? Así que, cuando llegara la fecha, si yo no me había depuesto de parto por mí misma, me iban a provocar el parto, que era lo último que quería, o sea, yo no quería que me provocaran el parto, pero bueno, porque significaba pues medicación, tal cual, y yo quería todo súper natural, lo más natural posible. Pues nada, llegó la fecha y yo no me ponía de parto, así que, vamos a programar para provocar el parto. Me cache la más salada. Bueno, pues nada, provocamos el parto. Vamos allí, me ponen la oxitocina, la prostaglandina, tuve un pequeño problemilla porque me pusieron la oxitocina intravenosa. Ahí yo creo que a lo mejor hubiera estado mejor poner el óvulo en vez de hacerlo intravenoso porque hubo como una reacción. entonces el bebé empezó a tener un ritmo cardíaco muy bajito y se preocuparon. Y yo, obviamente, también me preocupé muchísimo y de hecho dije, oye, porque ya llevábamos bastante tiempo, dije, oye, si esto tiene que ir así y tenemos que hacer cesárea, ya lo hacemos. O sea, yo no quiero ni poner esto en peligro ni nada. Y todos me dijeron, no te preocupes, tranquila, lo vamos a controlar y tal y de cual. Y digo, bueno, pues vale, ok. Y bueno, pues el tema siguió, prostaglandina después y así estuve 24 horas. Yo tuve contracciones que eran fuertecitas, pero la verdad es que las aguantaba muy bien. A ver, sentía, pues el estómago, bueno, el estómago, toda la parte de la barriga como se apretaba, como se convertía en una piedra, ¿no? Yo respiraba un poco, me tranquilizaba y la verdad es que seguía adelante. De hecho, estuve escuchando música, viendo series de Netflix con mi madre y en la salita que teníamos nosotras en la habitación y estuvimos súper bien. Y quiero hacer un inciso porque hay una cosa que no entiendo y me gustaría que una comadrona me lo explicara, a ver si un día hacemos un directo con alguna de ellas. Yo estuve 24 horas con las contracciones, ¿vale? Sin dormir, obviamente, no dormí. Después, teóricamente, pues llega el momento de que ya tienes contracciones más fuertes y te dicen que vayas al paritorio y que empiezas a empujar y tal y tú llegas ya a ese momento después de 24 horas así agotada de la vida y que no puedes con tu alma. Entonces, no sé por qué llegar a esas 24 horas para que la medicación haga efecto si vas a llegar mucho más cansada. No sé por qué hacen esto, ¿no? Yo haría menos tiempo, pero bueno, a lo mejor hay una motivación científica que explica esto, no lo sé. Pero bueno, el caso es que yo no había manera, ni contracciones fuertes ni nada. Aquello sería igual. Así que nada, la doctora vino, me revisó, me controló y vio que el cuello del útero estaba cerrado, o sea, no se había abierto nada y decidimos pues ir a cesárea y yo también dije oye, vamos a cesárea porque esto no tiene sentido, o sea, el bebé lleva aquí 24 horas con contracciones que no deja de ser una pequeña agresión para él, yo estoy cansada, digo, y es que esto no tiene sentido, yo no voy a poder empujar después de todo esto. Así que nada, pasaron unas cuantas horas más y al final fuimos a cesárea. Me hicieron la cesárea súper rápido, yo estaba despierta, obviamente, y lo vi y lo abracé, bueno, lo abracé no, pero porque estaba así, con los brazos así, pero como le pusieron aquí y le puse yo la carita, le hablé, le besé, enseguida se cayó cuando me oyó la voz y notó mis besitos y nada, y fue maravilloso. Así que yo guardo, aunque fue el parto que no hubiera querido jamás, de los jamases, para mí fue mi parto, entonces fue estupendo, lo recuerdo con muchísimo cariño, recuerdo cada minuto, me emociono todavía cuando me acuerdo de cuando me senté en la camilla donde me iban a hacer la cesárea y me quedé sola un rato y me tocaba la barriguita y decía, bueno cariño, que ya falta nada, nada te sacan, no empujes más, tú tranquilo, que esto ya está hecho y te voy a besar, te voy a chuchar y te voy a querer como nada en la vida, o sea, es que tenía unas ganas que me moría por verlo y fue muy emocionante también cuando me lo pusieron aquí encima y todo y no sé, fue súper bonito. yo os deseo un muy buen parto a las que ya estáis embarazadas, dejaros llevar, no os obsesionéis con nada porque después la vida decide por sí misma y a las que lo estáis intentando sé que lo vais a conseguir y mucho ánimo. Espero que este vídeo os haya gustado, que os haya servido de algo, a las que vais a pasar por esto dentro de poquito o dentro de unos cuantos meses más y nada, desearos mucha suerte a todas, un besazo enorme, guapetonas y nos seguimos viendo. ¡Chao!